Me pongo en una puente, pero tiene que estar sin agua. No sé qué se quede y lo dejo en una puente. Para eso preparo mi salsa de carne molida o lo que tenga, puede ser de pollo, puede ser de pescado. Le hago mi salsa y lo pongo encima. Una vez que está encima en la puente, ya eso dejo que se enfríe. Una vez que está frío, lo corto. Lo corto en pedazos y ya le pongo lo que yo quiera poner. Puedo ponerle aceituna, puedo ponerle huevo, puedo ponerle pasta. Y si se acercita la quiero. La costadita. Bueno, a mí me gusta ese saborcito. A mí me gusta también. Pero yo como lo hago, pero eso es en el guiso. Hay una media en dulce. En dulce, en la mazamorra de quillo. El guiso igual.